Hola, ¿cómo están? Yo soy Helen Jovanovich, soy DJ y soy aficionada a la comida. Cocino aquí en mi casa lo que es comida venezolana, pero ahorita no estoy haciendo este video para mí, sino una persona que ha sido de muchísima bendición desde que la conocimos, y ella es Patricia Fernández, es una abuelita que conocimos hace algún tiempo y me está enseñando a cocinar comida mexicana. Quiero que la conozcan, quiero que si nos dan la oportunidad de participar juntas en este programa, va a ser muy bendecido para nuestras vidas, mucho más para Patti, que ya la van a conocer. Ella me está enseñando a cocinar, como ella misma lo dice, a lo antiguo, y quiero darle un tiempo de felicidad. Es una persona que ha sufrido muchísimo, quiero que ella les cuente quién es, de dónde viene, y hoy vamos a preparar para ustedes un rico pollo en salsa roja, y ella ahorita les va a decir los ingredientes. Ella me guía durante toda la preparación de esta comida, me dice exacto los ingredientes. A veces se le olvida cómo yo me llamo, pero las recetas las tiene íntegras. Está súper lúcida todo lo que hay que echarle. Si es un puñito, si son cinco clavitos, si son tres rajas de canela, ella tiene todas esas recetas aquí en su memoria. Entonces quiero que nos puedan dar la oportunidad de que Patricia pueda enseñarnos, no solo a mí, sino a todos ustedes que puedan ver este programa para inmortalizar todas sus recetas que realmente están increíbles. Hola, soy Patricia, soy una persona muy alegre. A los cinco años, mi mamá me dejó y me dio en adopción con la señora Gabriela Díaz, viuda de la Madrid. Ahí crecí, ahí aprendí a cocinar a lo antiguo. Sé preparar los chiles en hogada, y me saqué el primer lugar en un concurso que hubo. Ahorita estoy enseñando a Helen y quiero que juntas participemos en el concurso y quiero enseñarles a ustedes todas mis recetas. Los ingredientes son para él, pollo en salsa roja, jitomate, ajo, cebolla, chile ancho y cilantro. Lo primero que vamos a hacer, ya tenemos aquí el pollo cocinándose en un poquito de agua y vamos a poner a asar los jitomates. Después, ¿qué se va a hacer, doña Patty? Después, ¿qué vamos a hacer? Moltearlos a que no se quemen. Ok. Se hacen, pero que no se quemen. Ok. Ya después, ya el chile se le quita la pepa. Ok. Nada más la pepa. Ok. Y luego se doran. ¿En la lumbre? ¿Dónde? En la lumbre. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es pasar un poquito por la lumbre sin que se queme el chilito. Lo vamos a pasar un poco porque este, ahorita ya que esté el jitomate, lo vamos a moler. Lo vamos a licuar. Y vamos a cortar ahorita la cebollita. Para ponerla a sofreír con ajo. Licuamos el tomate que ya se está haciendo acá. Este, lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar lo negrito. Le vamos a quitar la piel. Lo que queda negrito, eso es lo que le vamos a quitar. No es necesario quitarle toda la piel. Y ya ahora que hemos asado los jitomates, vamos a moler o a licuar el chile ancho con los tomates. Entonces, continuamos. Vamos a licuar todo esto. Bueno, ahorita que esté hirviendo el pollo, para utilizar caldito del pollo. Vamos a esperar que esté un poquito. Y este, vamos a sacar agüita de acá para poder licuar. Quisiera la oportunidad de entrar a este concurso, porque nunca me dejaron realizarme como mujer. Nunca tuve esposo, nunca tuve ni un hijo, nada. Toda la vida pobre y trabajando para vivir, medio vivir. Y tengo ochenta y cinco años cumplidos. Lo vamos a cubrir todo. Y ¿cuántos minutos lo dejo? ¿Cuántos minutos va a quedarse hirviendo? Media hora. Media hora. Y así quedó nuestro molito rojo de adobito, preparado hoy por Doña Patty. Y bueno, yo soy sus manos. Espero que, este, les haya gustado esta receta que está súper fácil, sencilla. Y, este, que podamos concursar en el MasterChef 2020. Adiós. 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 Adiós.